¡Corre! ¡Gracias! ¡Gracias! Por favor ¡Sí! ¡Bueno, bueno! Yo como vos sabéis, yo sí quiero ¡Que no se caigan, que no se caigan! ¿Yo? ¿No quieres sonar? ¿Cómo yo voy a poner? ¿Cómo que yo me hago? ¿No puedo ir? ¿No puedo ir a colocar? No puedo ir a punto de vista o algo así ¡Gracias! ¡Solo! ¿Y no puedo ir a la cama? ¡Solo! ¡Solo! Dejame un semana pasada para que me ayude desde allá ¿Ok? ¿No? ¿O puede ir a la cama? ¡No! Se le van a la cama de la cama se les va a la cama ... Deja de paixar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!